¡Vamos, Ander! Sí, sí, eh. Sí, le spule, le spule, venga. No sé yo, eh. Sí, 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 que ha muerto el otro. Sí, Ander no, ¿no? Ander no, Ander es entero. ¡Venga, Ander, chicos! ¡Vamos, chaval, vamos, chaval! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, Ander, sí, sí! ¡Acabamos, Ander! ¡Acabamos, Ander! ¡Acabamos, Ander! ¡Acabamos! ¡Hay que acabar! Así llego yo, ¿no?